segundo bloque de tres por tres diez y cuarenta y uno en la república argentina y este bloque viene con el auspicio de los amigos de Stadium Deportes que tienen pisos deportivos, jirafas, pelotas oficiales, y todo lo que necesitas en un solo lugar. Equipa tu club, equipa tu casa con Stadium, profesionales del deporte, búscalos en todas las redes como arroba Stadium Deportes, dale follow, seguilos, mira todo lo que tienen, gracias por acompañarnos, nos vamos a meter con el mercado, pero antes, vamos con algunos mensajes que llegaron a través del chat de Playback. ¿Sí? Sí señor, ahora sí. La venta de plazas es completamente injusta como es también las invitaciones, en caso que dice, el caso que dice el gallego es notable con tema Viedma, dice él. Santi dice, regatas, no solo que no juegue el TNA, sino que este sistema maravilloso descendió y tiene que jugar pre-federal para después jugar al federal. Es un milagro que hace tantos clubes con ganas de jugar. Ese dice, saludos desde Corrientes, atento a Franquito, me gusta que arranca el mercado temprano, así puedo agarrar una parte antes de la reunión de las once y media. Preguntan sobre corrientes, más allá del cuerpo técnico, imagino que habla de regatas. No valteba, pero hay alguna novedad de los torneos internacionales, los equipos brasileros van a participar. Preguntan sobre gimnasia, preguntan sobre unión de Santa Fe, saludos de Santa Fe muchachos, esperándose de noticias del Tatengue. Al rey del monopatí que dice, sacando Estados Unidos, a quien ven como candidato, llegué un programa más tarde. Lo hablamos ayer y dimos todos nuestros candidatos y hay un montón de mensajes en Twitter de gente que participó de la consigna. Igual a priori creo que todos dijimos Francia y Serbia como candidatos en común, algunos metieron a Alemania, otros metieron a Canadá. No, Estados Unidos dijimos todos. No, 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 además, Estados Unidos es el uno, está claro. Y sacando a eso, los que pusimos la mayoría en común son Boris Rubach, iba a decir. Francia y Serbia y después, bueno, en un segundo pelotón, Australia, Canadá y Alemania. Y para actualizarles el marcador, 43 minutos, el primer tiempo, 0 a 0, Argentina, si alguien quiere saber. Fue José Lujambio de Estudios Centrales. Y para que no se vayan, para que se queden, les tiro el resultado. 0 a 0, 0 a 0, un empate. Hagan un gol. Julián Álvarez, dale, metele que son pasteles. Sí, está Julián Álvarez, ¿cómo que no? Julián Álvarez y Beltrán son Es más, yo, para los que nos están viendo por Playback. Y Otamendi. Ah, no lo van a poder ver. Y Rulli, de los de la mayor, están Rulli al arco, Otamendi en la saga central y Julián Álvarez. No, no lo van a poder ver, pero mirá, si yo hago así, estamos viendo el partido de fútbol de Argentina. Ah, yo no lo estoy viendo. Igual lo vamos a sacar. Mirá, mirá, mirá cómo va. Lo vamos a sacar porque si no le damos un bip a la gente no lo van a poder ver. Claro. Y no estamos acá para hablar y ver fútbol. No. No, por favor. Estamos acá para hablar del talento de Pérez como actor, porque Carlitos Dorna en Twitter dice que el talento no tiene, al final el baje, este es una changa por el costado que hace. Me están cachando. Qué tremendo, tremendo clip, no llega a corto, ¿no? Me están cachando. Tremendo clip de previa que filmó y que editó Maru, ¿no? Tremendo, tremendo. La directora del video es Maru Álvarez. Hoy en redes sociales, mañana en Hollywood con los Oscars. Bueno, Pérez. Tiempo de laburar. ¿Qué pasó? Todo lo que hicimos acá no fue laburo. Tiempo de trabajar. Pará, Franco, hermano. Pará, pará, pará. Pará, pará, hermano. Pará, pará, hermano, hermano. Lo tengo. Qué apurado que está. No creo que ahí venga Franquito hoy. No, 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 tranquila, le damos descanso en mitad de semana. Tenía que hacernos trámites, registro automotor, nada, vendí un sulky, no importa. Mercado. Hay títulos, hay confirmaciones, que vamos a ir repasando también, obviamente, pero ayer ya entrada la noche, puede fallar aunque no puede fallar. Sí, ayer tiene unos cuantos a la noche. Sí, sí. Ayer tiene unos cuantos. Eso es oficial lo de Capelli, ¿no? Ya. No. No un. Me parece que sí, che. En redes no hay nada. ¿No? ¿Seguro? Yo lo solo lo vamos a poner como oficial porque el bono de Fer ya armó la nota, así que para nosotros es oficial. No, no me tomen como oficial. Es el blue, pero no tan blue. No, lo último que tenemos, 20 de julio, o sea, hace cuatro días, felicitaciones Boca Básquet por el título. Ah, bueno. Así que como oficial, oficial, déjame ver si hay algo en Instagram, que hay veces que anuncian por un lado sí, por el otro lado no. Ah, yo leí algo de lo de 24 segundos, pero no citaron ahí. Hay una publicación de Esteban Gatti diciendo gracias a todos. Sí. He citado de parte de Olímpico, pero no, tampoco. Y lo último, Olímpico clasificado para la próxima edición de la Liga Sudamericana. No hay nada. Oficial, 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 no. Bueno, Capelli es el nuevo técnico de no puede fallar. Esto es numeral, etiqueta, no puede fallar. Capelli es el nuevo técnico de Olímpico. Seguramente en un rato no más, este, el amigo Guille Capace va a ponerlo como oficial. Va por la revancha, él se había clasificado a la Liga Sudamericana en su momento, con aquel cuarto puesto, cuando elimina, si no me equivoco, a Obras en la cancha de Ferro, en ese playoff. Y no, no pudo, no pudo jugar porque después la Liga se suspendió, la Liga Sudamericana fue uno de esos torneos que se había suspendido. Y Olímpico ahora tiene la chance de jugar la Liga Sudamericana, con lo cual, este, eh, Capelli va, va a ser el, el, el entrenador. Está entrando muy tarde al mercado argentino de Junín, una cosa tiene que ver con la otra, sé que siempre hay plan B, sé que hay entrenadores y jugadores, eh, como siempre decimos, depende de lo que quieras hacer, jugadores hay siempre, eh, y entrenadores también, pero todo depende de lo que quieras hacer, este, que, que, cuál va a ser tu campeonato deportivo, está el campeonato económico, el campeonato deportivo, bueno, cuál va a ser tu campeonato. Eh, qué pasa, el único jugador que tiene contrato es Alec Negrete, en el equipo olímpico, yo tengo entendido, esto tampoco es oficial, Capelli firmó por una temporada, este Vangatti no será el asistente, eh, eh, me parece que en esta oportunidad, eh, Adrián, eh, va a poder elegir, eh, su, su cuerpo técnico y lo va a poder llevar a, a, a la banda, eh, y no tiene ningún jugador con contrato, hay un interés por Nicolás Romano, eh, que ya ha manifestado la, la dirigencia de olímpico, eh, para, para poder retener a, al juninense. Aparte, Adrián lo conoce mucho, este, son los dos de la misma ciudad, y obviamente, Romano es uno de los jugadores, de los pocos jugadores que ha ganado tres títulos con tres equipos diferentes, ¿no? Este, bueno, uno fue reciente, que es Marcos Mata, ¿no? Que ha ganado tres títulos, o Sebastián Vega, que han ganado tres títulos, con tres equipos diferentes, Vega con Quinza, Peñarol y Boca, Mata con Peñarol, San Lorenzo y Boca. Eh, así que, bueno, en esa historia se encuentra el Capelli de armar su cuerpo técnico, ya se despidió en redes sociales, como dijo. Acaba de ser oficial, lo de Capelli. Estaban esperando el bloque de tres por tres, se ve, pero en arrobaolímpico.lv es oficial lo de Adrián Capelli en, en el negro bandeño. ¿Y yo qué dije? Y metió un gol marruecos también. ¿Eh? Y metió un gol marruecos, todo mal. Matió gol marruecos, no va a ganar nunca Macherano. Eh, dirigido para dirigido Olímpico de la Banda, temporada veinticuatro, veinticinco de Liga Nacional. Sí. Regresa luego de estar al frente del equipo a la mitad de la diecisiete, dieciocho, completar la dieciocho, diecinueve con clasificaciones a semifinales de la Liga Nacional y a la Sudamericana. Bueno, buenísimo, buenísimo, entonces, que es oficial, este, algo que no, yo puse no, 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 no puede fallar. Fue lo que me habían dicho. Sí, 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 sí. Blue no tan blue, no puede fallar y frases. Sí. Por demás. Eh, el tema es, eh, volviendo y para cerrar el el círculo, bueno, cerrar el círculo no, hay muchas, hay varias cosas para tocar de los dos. Pero dale. Uno es, eh, argentino de Junín, vos decías, eh, ahora dentro de unos días hay asamblea porque también estaba. El 8, el 8 de agosto, correcto. Eh, está el tema de la salida de Massino. Claro, Horacio Massino no es más presidente de de argentino de Junín, el 8 de asamblea para ver quién continúa, me dijeron que iba a seguir en la misma línea. Claro. Que iba a haber gente que ya había estado, como en el caso de Germán Lambrisca, eh, que ya había estado en en argentino como presidente durante mucho tiempo, buena gente, muy buena gente, este, y bueno, nada, eh, y a partir de ahí empezar a a ver, eh, qué, qué se puede hacer. Ahora, ante la, por ahora, eh, baja de Cangelosi, si es que no vuelve a jugar, ¿Sí? Eh, que es uno de los, digamos, pilares del equipo, fue uno de los pilares del equipo de los últimos años. El rumor de que. No, que decías hacer de Slayer. Claro, enganchado esto a que Johnny Slayer tiene la posibilidad de pegar una vuelta por Mar del Plata, volver a Peñarol, donde ya estuvo, eh, es más, hablando con Hernán Laginestra, él no me lo dijo. ¿El ágil lo tuvo en Estudiantes Concordia? Lo tuvo en Estudiantes Concordia, y me dijo, estoy buscando un dos, y estoy buscando un tres. Ajá. O sea, con lo cual, este, tranquilamente encaja en cualquiera de las dos posiciones, este, Johnny. Con una formación más alta, en formación más baja, entra bien los dos. Pero encaja cualquiera de los dos. Sí, 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 claro. Entonces, este, no sería extraño, eh, con el equipo que tiene, eh, poder, este, pensar que lo de Johnny, que ayer me lo pasaron como posibilidad importante dentro de lo que es el equipo, este, Johnny pueda estar ahí. Ya decía, cangeló, si no, si es que decide definitivamente no jugar. Si Johnny no arregla, o mejor dicho, si Johnny arregla con Peñarol, sería una segunda baja importante, más la salida de Adrián Capelli, obviamente que hay plan B, eh, y plan C. Chiche Jape, ya ubicado, otro de Junín, ya ubicado. Claro, en Comu. En Comunicaciones. Que acaba de confirmar oficialmente a Matías Cendintas. A Matías Cendintas, exactamente, que viene a jugar en Chile, si no mal recuerdo. Claro. Eh, el, el chico, este, bueno, ante la, eh, la, la firma de Chiche Jape en Comunicaciones, con un equipo para tratar de ascender, bueno, vos decís, bueno, equipo con presupuesto bajo, Matías Huarte, otra vez, viste, pensás en el círculo, y así se arrancan con Matías. Bueno, habrá que ver qué pasa, eh, y cómo, cómo se forma, ¿no? Este, también ahí estaba dando vuelta al tema de Fachelo, eh, nada, pero hasta no tener el nuevo presidente y saber qué es lo que va a hacer el argentino de Junín, este, bueno, ahí también se, se forma o queda algún manto de duda sobre el tema, eh, influye también el tema de la salida de Capelli y la llegada al equipo de, de Olímpico. Eh, volviendo a Olímpico, eh. Bueno, dijiste lo de Negrete. Sí. Que era el movimiento, porque además es el único jugador que tiene con contrato. Sí. Sí. De Liga Nacional. De Liga Nacional. Sacando a los chicos. Hay que pagar una, hay una que pagar un buyout. Claro. Una salida que tiene Negrete que tengo entendido que se va, se va a pagar. Este. Porque la, el rumor era que había alguna intención de que se fuera a jugar afuera y demás. Vos recién dijiste que no. No, para mí no. Para vos es un equipo de Liga Nacional. Para mí es un equipo de Liga Nacional. ¿Y no es el que está del otro lado del puente? No. No. No hay quince. Por lo menos en una primera instancia no, después. Pero no. No. ¿Podemos jugar o no? O no. Porque a mí automáticamente me sale fácil la pregunta. A ver. Es uno de los dos que jugó a la final. Es más, no es una pregunta, es una afirmación. Para mí es, para mí es uno de los dos que jugó a la final. Para mí. Y te la dejó picando. Y por algo que me contó un amigo. Y te la dejó picando. No tengo tantos amigos como vos, pero el que me contó un amigo, para mí es uno de los dos equipos que jugó a la final. Y te la dejó picando. Y creo que... ¿Qué crees? Me callo. ¿Qué crees? No, no, me callo. Que ese jugador... Sí. Lo acabas de nombrar. Que ese jugador... Ah, ah. No, no, que ese jugador, digo. Sí. Eh, Ale Negrete iría acompañado. Epa. Con otro joven jugador. Y ahí. Ah, joven. Yo pensaba... Pero no de Olímpico. No, no de Olímpico. Ah, por eso, otro joven jugador. Pero de ahí. Bien, de de Olímpico, preguntaba recién, leo el mensaje, cito textual, el mensaje de eh Tincho mil nueve ochenta y dos. Uh-huh. Ya que estamos hablando de eh Olímpico, un jugador que jugó en la última temporada Olímpico, pregunta acá eh Tincho, dice, Pato Tavares, ¿Ese instituto Uruguay o Brasil? Hay información en esa pregunta, ¿Eh? Hay información. Hay información. Hay posibilidades. Sí. Eh instituto por ahora no se movió mucho. Eh. Del plantel. Lugarini. Lugarini. Lugarini que ya va a ser mayor. Lugarini, exacto. Lugarini eh está con contrato. Va, creo. Y se va a quedar en en instituto. Eh por lo poco que puedo hablar con Juan Manuel Cavagliato eh. El tema es Lucas Victoriano, ¿No? Sí. Eh Lucas tengo entendido que bueno todos tenemos entendido y sabemos que Lucas eh el. Sí, lo ha dicho él. Sí, lo ha dicho él, este, el tema de la hija lo puede, la hija vive en España, este, y la idea de él es esa, pero no tiene hoy por hoy un equipo o un contrato eh asegurado eh ni no asegurado en en ninguna de las categorías eh de la liga cv española como eh asistente uno, dos, tres, lo que sea, o en la FEP uno, en la FEP dos, no tiene prácticamente no tiene nada, este, son solo algunas líneas que se han tirado, este, para ver si Lucas puede empezar a hacer una carrera en el básquetbol español eh y acá creen que Lucas va a volver, si vuelve a dirigir en nuestra liga, va a dirigir en instituto. Lo que está claro es que instituto quiere que siga. Sí, 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 y Lucas ya manifestó que eh que el equipo este es instituto, o sea, no, que también a ver, Olímpico va a armar un equipo por ahí con menos presupuesto que la temporada pasada, pero importante, ya está Capelli. Eh Kimsa está victoriano, en Boca no puede dirigir, este en regata. Recordemos por si alguien no lo recuerda, vale la redundancia, dos equipos que se enfrentan en las finales, no pueden contratarse ni jugadores, ni entrenadores entre sí, ¿sí? Por reglamento oficial. Este, exactamente. Eh así que no, no, no hay tampoco, en regata está su amigo Fernando Calvi, ya confirmado, entonces no hay muchos lugares más importantes como para decir, bueno, ¿Dónde va a dirigir Lucas Victoriano? Entonces, eh, de venir a la Argentina va a dirigir, de quedarse en la Argentina, no de venir, va a quedarse en el Instituto de Córdoba, este, donde seguramente va a tratar de hacer el mejor equipo posible, más allá de que Caballiato en algún momento me mencionó en la charla que que el equipo iba a tener un presupuesto más más chico, ¿No? Eh, pero bueno, también hay que ver este, hay que ver que este, que va a pasar. Bien, eh, antes de salir del mundo Santiago del Estero, dijiste ayer, voy a tratar de citar textual. Sí. Eh, no, no voy a tratar de, eh, sí, voy a tratar, acá está. Cito, dos puntos. Cito dos puntos. Cito dos puntos, cito dos puntos. No lo cuento, estoy discroleando y no puedo encontrar dónde dejaste el el tuit. No lo informás. Ah, no, acá está. Faltan detalles para que arroba pencaguirre siete vuelva a vestir los colores de a arroba a a quinsa. Se dará hashtag no es oficial, hashtag puede fallar, hashtag mercado blue, no tan blue. Lo dijiste ayer a la mañana, lo tiraste ayer en redes. ¿Cuáles serían esos detalles? ¿Económicos? No. Si la casa tiene dos pisos o una. Detalles. Si tiene pileta, no tiene pileta. Mirá, hace poco un entrenador se perdió un equipo. Lo recuerdo. De gran calibre, peso pesado, por un tema de casa. Casa o departamento. Recuerdo también otro entrenador que estaba en un departamento y pidió por favor salir porque quería pileta. Sí. Y no hace tanto. Y se lo perdió. No, no, este este lo cambiaron. Ah, no, bueno, pero este se lo perdió. Se lo perdió. Este, no, 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 el dirigente dijo, no, bueno, acá llegamos, chau. Se dio una vuelta y fechó. A negociación. Entonces, este. Este. El negociamiento. Sí, el negociamiento. Acá, eh, yo pregunté ayer. Vos preguntaste. Entonces le digo, lo de penca, ¿puede ser? Mi pregunta, tranquila. Ante un rumor dije, lo de penca, ¿puede ser? Y me ponen, faltan detalles. Pero da todo por cerrado. Cerrado. Confirmado. Confirmado. No, confirmado no. Puede fallar. Digo, no me copié. Si no, ¿qué hago yo? Claro. El otro día tapador R contra Vale. Eh, viejo, no, 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 no. Me sacan todo, ¿qué pasa? Este. Hablé con penca, pero penca me gambetea siempre. Sí. Es una cosa y lo quiero. Como en la cancha de la vida. Y lo quiero. Le digo, y no me, nunca me decís nada. Te quiero, papá me pone. ¿Es tu novela de la temporada? Pero se lo acaban de dar como sellado. Vamos a ver. No cerrado, sellado. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Puede haber varias. Ahora. Claro, sí, yo creo que hay varias, ¿eh? Ahora me enojé con con la voz, no importa. Este, pero es, 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 es tremendo. Eh, digo, eh, che, eh, te vas a quinsa? Estoy viejo ya, ja, 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 ja. Pero no responde. ¿De qué color es el auto? Armando. La pelota. Armando, Armando. Sí. No te va a responder. Me dice, gracias, papu. No, 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 si te creo. Qué negro atorrante que sos, corazones. Con manitos, ¿no? Y listo, ahí quedó. Fue la no charla. Claro. ¿Cómo te va? Verde y blanco para mí. ¿Todo bien? Uf, estacioné ahí en la esquina. Todo así era, no tenía ni una cosa tenía que ver con la otra, pero bueno, me lo dieron como, eh, me lo dieron como cerrado. A su vez, a su vez, me dijeron que San Simony podría ir a Riachuelo. Verá. Eh, me dijeron que San Simony podría ir a Riachuelo. Eh, esto es no oficial, esto es re contra blue, esto es, puede fallar, eh, pero esto es lo que, lo que más o menos se, se maneja ahí. Y a mí no me lo dan como cerrado a Sebastián Acevedo todavía en quince tampoco. Este, pero la verdad que Diego lo gripó, eh, está hermético en esto, eh, lo entiendo, obviamente, uno juega, le gusta, y, y tiene otras, eh, nada, otros, otros apuros que ellos no tienen. Complicado lo de Brandon Robinson, eh, este, y por ahora el hijo lo de Talla y y Fabián Ramírez Barrio. Yo decía, ayer contaba también que Talla le habían ofertado un buen contrato en Flamengo, eh, y que a Ramírez Barrio lo tentaron para jugar en Nacional de de Uruguay, ¿no? Sí. Así que también están por ese lado. Pero ahora vamos a averiguar algo a ver si se si se puede, este, si hay alguna novedad al al respecto, ¿no? De con los dos. Los dos tienen el mismo agente, que es el mismo agente que este, este, el de, el de Luciano González, el Chuzo González, ¿no? Es el mismo agente, el mismo representante. Así que bueno, vamos a, que se duelo Fernández, ¿no? Claro. Este, vamos a consultar, eh, por ese lado. Bueno, bien, impecable, impecable, eh, algunos movimientos, ¿Algunas confirmaciones, y son? Eh, oficial lo de Jeremia Sandrini, a Formosa, una de las primeras confirmaciones después de lo que había sido la llegada de Pisani, en este caso, reemplazando a a a a a Cepo Ginovili, en este caso, así que confirmado lo de Jeremia Sandrini, confirmado también lo de Rodrigo Sánchez. Y yo que dije. Ahí está, perfecto. Eh, cuerpo técnico también, Mariano Iglesias como asistente. Y yo que dije. Félix Medina como asistente también, en este caso, completando el eh, equipo para José Pisani en la unión de Formosa. Eh, dentro de las confirmaciones, eh, ya lo habías mencionado, pero aprovechando que lo mencionaban en el chat y preguntaban, eh, tenemos lo de Unión de Santa Fe, que teníamos Alejandro Constant. Sí. Nacho Alesio. Sí. Y eh. Daniel Ure, Pedro Bombino, eh, Jefferson Guerra, que es un venezolano, eh, clase dos mil tres, también va a ser parte del equipo. Eh, claro, U veintiuno. Eh, esos jugadores ya están firmetex en el equipo. Unión, Unión va, eh, ya te digo, mirá. Eh, Ale consta, Nacho Alesio, Daniel Ure, Jefferson Guerra, eh, que está jugando en la Liga de Venezuela, Pedro Bombino. Eh, van a ir por cuatro eh, fichas mayores más, preferentemente nacionales, no quieren tanto, no quieren tener la cantidad de extranjeros que tuvieron la temporada pasada, el técnico es el mismo, que cerró la temporada, Maxi Zegorman, van a ir por tres perimetrales y un interno, claro, acá como interno tienen a Nacho Alesio, a Daniel Ure y a Pedro Bombino. Con uno más, cierran el círculo de cuatro internos, van por tres en el perímetro, eh, le está faltando un dos, le está faltando un tres, este, al equipo, así que irán por eso. Eh, esto fue lo que me, lo que me confirmó eh, Maxi Zegorman, ¿no? Este, bueno, una confirmación que no es oficial, pero un jugador que estaba siendo pretendido en el mercado, eh, que tuvo una temporada más que buena, fue Jorge Banegas. Sí. El ex jugador independiente, también lo puse ayer en un tuit, finalmente, eh, termina en San Martín de Corrientes. Uh-huh. Este, este, va, va a jugar ahí. Un independiente de Oliva que tiene un nuevo refuerzo en el poste bajo. Eh, además. Sí, Enzo Filippetti, finalmente se decidió por independiente de Oliva, tenía varias opciones, este, para, para elegir, la verdad que tenía varias opciones para elegir, este, pero finalmente se, se decidió por independiente de Oliva, lo consideró, eh, realmente que era una buena oportunidad, le van a dar minutos, este, va a estar en una buena organización, eh, nada, independiente de Oliva está haciendo bien las cosas, es un buen lugar como para poder desarrollarse. Están esperando por Salvador Gileto, vos ayer lo tiraste. Sí. Este, tiene alguna chance ahí en en Italia, lo que pasa es que donde va a ir a jugar, no es que va a ganar mucho dinero tampoco, o mucho más de lo que podría cobrar en independiente. Uh-huh. Y la mujer tiene un buen trabajo también en en Oliva. Este. Sí, recuerdo que habló de eso cuando vino a dobles y triples. Sí. Que estaban cómodos en Oliva, que estaban, eh, como que se habían radicado ahí, que proyectaban estar un tiempo largo. Por. Es cierto que lo de lo de lo de lo de Italia es una posibilidad. Sí, porque Salvador, eh, que no sé bien la carrera que tiene, pero está vinculada al campo. Y él está trabajando. Estudió de eso también. Exacto. También lo dijo. Sí. Y está trabajando con la gente de independiente, eh, con la gente de Oliva, ¿no? Con la gente independiente, que tiene vínculo. No recuerdo si el título era, era agrimensor o algo por el estilo, pero sí. No sé si agrimensor, era algo con respecto al sembrado. Puede ser, puede ser. Alguna cosa de ella. Y está laburando muy bien de eso, este, está haciendo sus primeras armas y la mujer tiene un muy buen trabajo. Y el dinero que él va a ganar. Sería, a ver, no se iría por dinero. Esa es la la realidad. Se iría más por una experiencia de vida, de vivir en otro país, de conocer otros lugares. Este, pero no, no sería en el caso de él por por dinero, ¿sí? Porque repito, ellos, los dos están muy bien, la mujer y él, con sus trabajos, eh, en los tiempos libres que le, que le deja el básquet, este, está vinculándose mucho con el campo, que es su actividad futuro, una vez que se retire de, eh, de ahí, y tiene todas las posibilidades en Oliva, ¿no? Porque, eh, hay mucho campo, es una zona que está muy bien, económicamente, eh, está todo muy ordenado, entonces, él está haciendo un trabajo importante, eh, pensando en, en su futuro, ¿no? Bueno, lo que sí fue oficial ayer fue la, la séptima temporada, sería esta, de Juan Ibrusino en Quimsa. Sí. ¿No? Eso sí, este, ya está confirmado, eso sí ya es oficial, eso no puede fallar. Nosotros habíamos contado acá que la idea de la, de, de Gerardo Montenero, la bajada de línea a Diego Logri podrá cerrar los cinco titulares, ¿no? Brusino, Robinson, Basave está muy cerca de volver a cerrar, eh, su acuerdo con, esto no lo publiqué, ni lo, y lo estoy, este, tirando ahora, está muy cerca de cerrar con Quimsa la continuidad, este, y están esperando, eh, conté ayer la situación de, eh, eh, tanto de Ramírez Barrio como de Talla Galici, de que les había parecido insuficiente el ofrecimiento a los dos jugadores, pero bueno, la idea de Montenegro y la bajada de línea para con, este, Diego Logripo fue, vamos, y obviamente Leandro Ramela, ¿no? Con esto, este, queremos cerrar a los cinco titulares, eh, bueno, uno ya está, el otro es Basave, que estaría por cerrar, está complicada la situación de, de, de Brandon Robinson, yo creo que también por eso tiene mucho que ver si es que se concreta la llegada de Penca Aguirre, porque Brusino puede jugar tranquilamente en la posición del dos, es un goleador. Sí. O sea, no es solamente un. Sí, sí, si llega a dar lo de la vuelta de Perestapia también puede jugar de dos. Que era lo que habíamos contado, ¿no? Entre los dos pueden suplir tranquilamente esa, esa posición. Y y después más complicado, más complejo, el panorama para Quimza es con este Ramírez Barrio y Talla Galici. Veremos a ver qué hace Talla, si se decide o no a a a irse a a Río de Janeiro, a jugar a Flamengo, y a ver qué hace Fabián Ramírez Barrio, ¿no? Este con con su continuidad, ¿no? En el equipo santiagueño. Y a partir de ahí, el resto del equipo se irá completando. Igual tiene sentido lo que mencionaste recién, más allá de de los movimientos, de si hay una posibilidad que se quede o no lo de San Simón y una potencial salida de San Simón y vos hablaste de Riachuelo recién. Sí. ¿Sería el único? No. ¿Equipo que lo quiere? No, hay un equipo. ¿De mitad de tabla para arriba? ¿De mitad de tabla para abajo? No, de mitad de tabla para arriba. Te diría entre los cuatro de arriba. ¿De playoff o de temporada regular? Es lo mismo. Es lo mismo en este caso. Cambia el orden, nada más. Nada más cambia el orden. Cambia el orden. Que podría estar detrás de San Simón y mira como segundo base. Porque si no quedarían Brusino, Perestapia, Rolfi, Conradi, que tiene contrato con Kimsa, pero no sabe si vuelve o no. Sí, la posición estaría súper cubierta. Claro. Bueno, San Simón y Cicido no sigue. Penga si vuelve o no vuelve. Brandon Robinson si vuelve o no vuelve. Que parece que va a Uruguay por los rumores que tenemos. O sea, hay perimetrales. Hay perimetrales. San Martín ya dijiste. ¿Preguntaron por gimnasia? Gimnasia. Gimnasia. Gimnasia no se va a mover del presupuesto que tiene. Fueron obviamente por Gerard de Mamun. Ayer contábamos que posiblemente tenga una... Ya está ahí en tiroteo con Oberá. Tiroteo del bueno. Como para poder cerrarlo. Obviamente tiene reserva. Gimnasia trabaja muy bien con esto y todos los jugadores extranjeros que vienen a gimnasia tienen reserva. Si no aceptan lo de la reserva no juegan en gimnasia. Tiene un presupuesto y no se va a mover. Y el caché de Gerard de Baum con respecto a la temporada que acaba de terminar subió y Gimnasia no puede hacerse cargo de ese salario. No está dentro de su presupuesto por lo cual lo termina descartando. Lo termina descartando por ese único motivo. Porque después Gerard de Baum fue capitán de gimnasia. Es una persona de la que habla en maravilla del humano. Lo básquetbolístico ya lo vimos. Pero no pueden hacerse cargo del salario. Entonces están viendo dos extranjeros que ya Martín Villagrán los tiene. Obviamente no tengo los nombres. No los tuve allá, no los tengo hoy. Y sí están muy cerca de cerrar a a Nicolás de los Santos. Ya prácticamente este lo tienen abrochado casi en un. Bien. En ciento por ciento. No me pusieron en noventa y seis por ciento. Noventa y seis. Noventa y seis. Muy bien. Noventa y seis. La precisión. Gran número. Gran número. Gran número. Gran número. Así que eso eso para gimnasia va a ser importante. Ya tener a su base. Tiene a Mitoreta. Tiene la pareja de base ya entonces contratada. Más este los chicos que están ahí. Datos, Teli, Chacón, que siempre decimos. Y después, bueno, armar el equipo. Por ahora no hay demasiado. Porque repito, el mercado está todavía muy este muy para arriba y al estar tan para arriba este todavía no. Y al no mover algunos equipos, ¿no? Y al no mover algunos equipos que son los equipos que por ahí tienen más dinero, el resto está esperando a ver que. Sí, se traba un poquito el mercado. Y claro, ¿viste? Están esperando que muevan boca, instituto, que confirme Quimsa. Este, entonces, este, a partir de ahí, este, van a Olímpico. Regatas mismo, ¿viste? Que, que, que estaba ahí con, con el tema de Gramajo y, y aparentemente se frenó un poquito. Este. Me hace reír Mili Brosovsky a través del chat que dice, nos salió cara la renovación de Charito, hincha de gimnasia ella. Bueno, fue, eh, muy bueno lo de las redes sociales. Sí, espectacular. Muy bueno lo de las redes sociales de gimnasia. Es espectacular. Son, son geniales. Yo sé que no les van a dar nunca un premio, eh, ni nada, este, como, como prensa y redes sociales, pero son de las mejores de la liga. Así como hablamos del laburo de Guille Japace, que es buenísimo en, en Olímpico de la banda. Las redes sociales de gimnasia mostrando la, la renovación de Charito, que debe ser la mascota, la mejor mascota de la liga. Si no es la mejor, está entre una de las mejores. Este, top tres, top cinco. Sí, sí, sí. Una de las más icónicas sin duda. Seguro, seguro, seguro. La verdad que fue, me divertí mucho con, con eso. Este, así que bueno. En un nuevo capítulo de cosas que están buenísimas, suman un montón y no salen plata. Exacto, exacto. Entonces, este, me, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, así que bueno, eso por, por, por ese lado. El que se movió bastante fue, bueno, ahí pone algo de Peñarol, que si bien no es oficial, Damián Pineda y el Yagi y Cristian Escanamucino, este, van a, van a, van a estar, van a ser la alternativa de, eh, de Thornton y de Simpson. El tema Peñarol, perdón. ¿La Ginestra está seguro? Sí. Ah, ok. Sí, 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 sí. La Ginestra en México hoy, ¿no? Ajá. Asesorando, este, a un equipo y, y trabajando con la gente de, de México, este, a, haciendo todo lo que, lo que los entrenadores argentinos saben que son muy buenos y por eso son requeridos, ¿no? En todas estas latitudes en esta parte del mundo para poder, este, dejar su, su enseñanza. Me siguen diciendo que Marín está, este, en Peñarol, este, que va para fines de octubre, principio de noviembre, eh, y la base está cubierta con los dos jugadores que ya contrataron, Lucas Andújar y Víctor Fernández. Eh, estaría faltando, ahora estarían los cuatro internos con Thornton, Pineda, Scaramucino y Simpson. Estaría faltando un dos jugadores en la posición del dos, otro en la posición del tres. Por eso el interés por Jonathan Slider. Este, así que, eh, eso sería Peñarol de Mar del Plata. Uno que se movió bastante es, eh, Zárate Vázquez. Uh-huh. Eh, a la confirmación de, de su presupuesto, este, ya con el, eh, Guilla Aliende en la base, el ex argentino de Junín. Eh, está ahí el Gómez Quinteros, eh, repite la temporada pasada. Facundo Pascolat, Lorenzo Caponi, eh. Eh. Que llega ahora. Que llega, viene a jugar la Liga Argentina. El Chico Merchan, Junior, eh, que va a seguir en el equipo. El hermano del FACA, Coco Piñero. Patricio. Patricio, eh, va a ser parte del plantel. Juliana Prea. Juliana Prea. Juliana Prea. Va a ser, eh, parte del plantel. Eh, y está muy cerca de fichar Selen Zafar. Miró vos. No me pregunte. Eh. Selen Zafar, te pregunto. Eh. Si te pregunto. Selen Zafar. Selen Zafar. Miró vos, Selen. Está ahí cerquita de firmar. Veremos a ver qué pasa si esto sigue avanzando. Eh. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con esto. Y hay un jugador eh que le voy a pedir que lo googleen ahora. Me gusta. Frederic de la Cruz. ¿Ah? Frederic de la Cruz. Frederic o Frederin. Frederin, me dijeron a mí. Ajá. De la Cruz. Me parece que le pifieron al. Al nombre. Freddy. Freddy de la Cruz. Más fácil. Ponele. Fredelin. Ah. Fredelin. Con L. Bueno, capaz que escuché mal yo. Freddy de la Cruz. De la Cruz doble doble. Dominicanos en. Eh, dominicano, exacto. Dominicano. Dominicano. Texas. Arlington de Texas. Sí, es un chico, es un joven. Es de la universidad. Claro. Sí. Alapivot. Nació en el Seibo, República Dominicana. Ahí está. Alapivot debutó con un doble doble el sábado en el triunfo. Sí, según Pro Bowlers es alero. Sí, doce puntos, diez rebotes, tres recuperaciones. Sí, es. Angelo State. Es un interno, digamos, un alero, puede ser, yo no sé cuánto mide si es un small forward o un power forward, pero es un alero, yo creo que es un cuatro para nuestra liga, pero bueno. Me dijeron que podía llegar a a fichar. Es seis, siete, dice, a los que sepan. Fredelin de la Cruz. Acá a mí me dijeron que era un cinco, pero no lo, la verdad que no lo busqué. En ese momento hubo problemas en el fondo de mi casa, las perras empezaron, después me olvidé. Empezaron a saltar y hubo alguna. Estaba el ratón pere por ahí. Este, así que, ah, y están atrás de. Dos metros. Dos metros. Es small forward. Bueno, veremos. Alero, alero. Sí, un alero, un alero. Claro, están también interesados por Dubancet, que tuvo temporada en, para jugar en el juego interior, claro, el chico de Bahía Blanca. Santiago. Santiago Dubancet. Sí, Santiago Dubancet. Este, más el otro chico que jugó en Bahía Basket, que está en Oberá, pero parece que Oberá no lo suelta, que es Aspilicueta. Sí, Alejo. Alejo Aspilicueta. Preguntar recién me dijeron que sigue en en Oberá. Sigue en Oberá, claro. Bueno, a mí me lo dieron como que primero parecía que no, y después que creo que sí, que se quedaba en Oberá, así que, eh, era Aspilicueta o Dubancet, y van a ser dos o tres reclutamientos como para que puedan jugar chicos jóvenes para poder, este, jugar. O sea, Aliende, Gómez Quintero, Facundo Pascolat, Lorenzo Caponi, Merchan Junior, Patricio Coco Piñero, Juliana Prea, Fredelin de la Cruz, este, el Dominicano, eh, Santi Dubancet, que no está todavía lo de Santi Dubancet, hay un approach ahí por Celine Zafar, eh, estaban bastante entusiasmados con eso, eh, más, eh, los juveniles, este, así estaría hoy, este, el Sarate Basket, eh, armándose para la temporada que viene. Acá el que no ha movido nada todavía es Argentino de Junín. Claro. Este, 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 esa es la realidad. Eh, nada de nada, ¿no? Porque no, 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 no hay, eh, todavía no hay, este, ningún tipo de movimiento. Los demás clubes algo movieron, algunos un poco más, otros un poco menos, pero algunos movieron, tienen entrenadores confirmados, este, lo van haciendo a medida que que van pasando los días. Hace poquito salió la renovación de Fernando Calvi, por más que nosotros ya lo habíamos dado hace un tiempo atrás, este, porque, bueno, sabíamos que Fernando estaba armando el equipo, eh, que lo estaban discutiendo los contratos, que Gramajo estaba cerquita de arreglar, eh, bueno, nada, que Javier Carreras había pedido un dinero que no había ganado la temporada pasada y que les pareció a la dirigencia de, de regatas, eh, eh, importante, que hicieron un ofrecimiento por Ramírez Barrio y Talla Galici, eh, un buen ofrecimiento, eh, bueno, eh, o sea, el, el único que no ha movido nada, 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 pero nada, este, fue justamente argentino, porque tampoco tiene hoy presidente, eh, entonces, este, este, eso se va a resolver el 8 de agosto y a partir de ahí empezarán con el plantel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más a través del chat, eh, si no, te voy a preguntar, y para ir cerrando, si te quedó algo de boca. Antes de ir cerrando el el mercado. Un mercado que generalmente tiene la del estribo en el cierre del programa, ¿no? Pero. Estoy esperando. Me imaginé, pero. Estoy esperando, estoy esperando. Boca, eh, lo de Vildosa, ¿no? Este, le ofreció un contrato por dos, por dos años a José Vildosa, este, quiere renovar a, eh, a ver, tienen ganas de renovar a Marcos Mata, eso está claro, eh, y a algunos jugadores del plantel. ¿Qué pasa? Al no tener todavía segura la continuidad de Gonzalo Pérez como entrenador jefe, que se entienda bien, como entrenador jefe, ¿por qué? Porque Gonzalo es un hombre del club, se va a quedar, se va a quedar. Entonces habrá que ver, eh, si se queda como entrenador jefe, o si la dirigencia y Gonzalo Pérez deciden ir por otro lado. Por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de, eh, de la llegada de Capelli, Esteban Gatti no sigue. Claro. Que era el asistente de Leo Gutiérrez. Porque el salario que había pedido, eh, Esteban Gatti, les pareció demasiado a la gente de Olímpico de la banda. Entonces, no le, si no le, si no le servía lo que le habían ofrecido, menos como asistente. Entonces, bueno, ahí tendrá que armar su cuerpo técnico de Capelli. Acá no sé cómo fue, y no lo sé realmente cómo fue el tema, eh, bueno, pasó de ser asistente a ser entrenador jefe, no sé si también el salario tiene que ver o no tiene que ver con, este, la continuidad o no de Gonzalo. Porque Gonzalo es empleado del club, entonces. Claro. Es completamente diferente. Eh, y hay que ver si Boca quiere, eh, que Gonzalo siga estando en Boca, y hay que ver si Gonzalo quiere ser asistente de algún entrenador que venga. Eh, no lo sé, realmente no lo sé, no sé qué fue lo que hablaron. Eh, ahí hay varias variantes. Eh, no sale de dos nombres, igual, no sale de dos nombres. Este, y a partir del entrenador que venga, eh, sí se va a hablar de la, eh, se va a hablar del armado del equipo para la temporada que viene, eh, de Boca Juniors. Así que habrá que esperar ahí a ver qué pasa, este, con, con, con Boca Juniors. Que se está moviendo, se está moviendo. Está claro, también habrá que ver qué pasa con dos de los juveniles. Uh-huh. No, juveniles. Dos de las fichas menores que hay equipos que están interesados en Juan Guerrero y también en Nico Urgo. Este, están interesados los dos jugadores, ¿no? San Martín, por ejemplo, es uno. Sí, le mencioné hasta ayer a lo de San Martín para repetir de nuevo a. Y no sé si no está interesado por Juan Guerrero también, ¿eh? Guarda, ¿eh? No sé si no está interesado para Juan Guerrero. La potencia de salida de Perestapia tiene sentido. Eh, y de Manu Buendía. De Manu Buendía también, claro. Porque si Manu Buendía, eh, se va a Atenas de Córdoba o a otro equipo, ¿no? Eh, que Atenas yo ayer conté que estaba entre Figueredo y Manu Buendía. Si se va. Los dos no. No, uno u otro. Porque ya está Nico Surmiten. Claro. En el equipo cordobés. Digo, si se va uno de los, si se va a Manu Buendía, Atenas de Córdoba o a otro equipo, no ven con malos ojos la llegada de Juan Guerrero. Porque San Martín es de hacer estas cosas, de contratar jóvenes y tenerlo mucho tiempo. Porque recordemos cuando llegó Gastón García, que ya va a jugar su octava temporada en San Martín. Llegó como una ficha menor. Octava, ¿sá? Séptima, octava, seguro. Seguro, ¿eh? Gastón García, ¿sí? ¿Tanto? Sí, búsquelo y corríjame si estoy equivocado. Para mí es quinta, sexta con mucho. Si es sexta o séptima. Séptima, octava. Octava, no sale de ahí, ¿eh? No sale de ahí. Por ahí estoy equivocado, pero... Para mí la primera temporada que hicimos nosotros de la radio estaba todavía en Argentino, por eso. ¿Seguro va a ser la sexta? 18-19 estaba en Argentino de Junín. Bueno. 19-20, que es la que no termina, llega a San Martín. 19-20. Bueno, está bien. 20-21, 20-22, 20-23. Está bien, está bien, pero hay una que no se jugó, está bien. Va a ser la sexta. No, no, pero cuenta, la cuenta. 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24. 24-24, 24-25 va a ser la sexta. Claro. Está bien, está en medio. Sí, viste, parece... Me pareció mucho, pero... Pero parece que... Parece que llegó como... Claro, nunca se dijo. Son dos equipos nada más. Claro, porque... Argentino y San Martín. Vino como ficha su veintitrés y hoy está bien, es sexta temporada. A San Martín le gusta este tipo de cuestiones que tienen que ver con llevar gente joven y después quedárselos, ¿viste? Bueno, le hicieron... Llegaron muchos más chicos, pero Vallejos y Méndez también. Sí, sí, sí. Bueno, Vicente Garelo ahora, hace poquito... Tiene la continuidad de Carabalic, lo había dicho también. Sí, sí. Contrato tiene, lo que pasa es que tiene una salida, un buyout para el exterior. ¿Con radio y por Guerrero o pregunta Santi Palazzo? Todo va a depender de qué quiera el entrenador nuevo de Boca o la continuidad de Gonzalo Pérez. Perestapia, preguntaba Pingüino, ya lo dijimos. Perestapia con una chance en Quimza de Santiago del Estero. Consulto porque lo nombraron. Creo Carlos Rivero, de último paso por Ameguino, vendría reclutado a gimnasia, pregunta Mili. No lo sé yo. Carlos Rivero, ¿a dónde? ¿Gimnasia? Sí. Carlos Rivero va a gimnasia. Ah, es oficial, es blue, pero no está blue. No es, oficial no, pero esperá, dejáme ver. Carlos Rivero, U23, de Ameguino, va a gimnasia. Interno creo que es. Sí, no me acuerdo. ¿Es interno? Pero va a gimnasia. Es grandote. Pero va a gimnasia. Carlos Rivero va a gimnasia, sí. Bien. 2-5. 2-5. Sí, va a gimnasia. Les pedimos a todos, veo que somos muchos y que están allí enganchados. Somos muchos también hoy, a pesar del fuchibol y del rugby. El cierre 2 ha sido el fuchibol. No, claro, se vinieron para acá. Nunca va a ganar un partido. Les pedimos a todos los que están allí enganchados, dejamos un chat, un chat, dejamos un par de tweets en el chat y les pedimos que si pueden, al que quieran, o a los que quieran, que le metan un like en X, como se llama ahora en lo que era Twitter. Un retweet si pueden, una respuesta, más allá de estar allí prendidos y estar mensajeando y demás. Y obviamente prendidos y escuchando barra viendo. Les agradecemos a todos. Primero y principal, si pueden eso. Y segundo, a los visitors, a los que están viendo o escuchando esto y no pueden escribir por el chat y aún no clicar en el botón que dice Join en la pantalla. Háganse una cuenta, se suman a la plataforma y de así nos ayudan a hacer cada vez más, ¿sí? Es lo único que les pedimos. Después, si generosamente quieren apretar en el botoncito verde que está al lado donde dice escribir en el chat, ahí en playback.monto.de barra ucuplay, que ahí es un botoncito verde, con ese botón, clickeando y eligiendo cuál es el monto, pueden apoyar a esta plataforma donando algo. Pueden donar lo que quieran, ¿sí? Un oso de peluche, un colchón, alimento no perecedero, lo que quieran. En realidad no, eso es para aportar desde lo económico. Si lo quieren hacer, bienvenido sea, todo nos suma muchísimo. Pero con que se sumen al RUM no se alcanza. Este, aporto cosas de Carlos Rivera hace 30 días que está en Comodoro. Ah, listo. 30 días. 30 días que está ya practicando en Comodoro. Está bien escondido por un 2.05 y no lo vieron caminando por Comodoro, está bien escondido. Y aporto otro dato que esto es... Sí, calza 47. No, pero más o menos, tiene novia ya, que es de Comodoro. Bueno, está bien. Quizás ya era la novia y... Mirá si es así de rápido en la cancha. Guarda, ¿eh? No, no, no. Ahora. Pero quizás... Ah, es nuevo. Sí, sí. Bueno, está bien. La gente se enamora. Claro que se enamora. La gente se enamora. Esos datos que me gustan aportar a mí, que no le importan a nadie. Totalmente. A mí sí. Totalmente. Bueno, 11 y media. 11 y media. Tenemos que meter otra pausa más. Si queda algún detalle de mercado, será después de la tanda, en donde también los voy a poner a jugar a Pérez y a Patoco. Más a Pérez que a Patoco, porque decía que Pérez es ultracompetitivo, pero lo voy a poner a jugar también. Cosa relacionada con el juego de las estrellas. Viene de producción el tema, ¿eh? Viene con producción. El sueño de Leo. A producción. Un programa de preguntas y respuestas. Sí, pero desde que hacíamos las enfermerías en Vende Ojo que... Por eso. Extraño las enfermerías de los viernes. Bueno, ahora en el mercado de la temporada baja podemos jugar un ratito. Es más, tengo un amigo que me propuso venir una vez por semana para hacer un juego. 15, 20 minutos. Traer juegos para nosotros. Con estadísticas, números, jugadores y cosas por el estilo. Podemos armarlo. Qué barba. Podemos armarlo. Pero será después de la pausa. Bien, otro. No, después de la pausa. Pero ahora es chiquitito. Bueno, dale. Aragón, Independiente de Oliva. También desde Ameguino. ¿Cristian Aragona vuelve a la Liga Nacional? No, Aragón. Ah, Aragón. Tenían que reubicar a todos básicamente después de la baja. Así que también otra ficha más para Independiente de Oliva. Pero es jovencito. Es chiquito. Ah, claro. Está bien. Es 1,1 metros. 2,15 metros. Sí, es chiquito. No, no, no. Pero sí, es otro reclutado como es el caso de Rivero a Gimnasia de Arimán. Exactamente. Metemos una pausa y volvemos con más 3x3. ¡Suscríbete al canal!